Ahí está, levantando la cabeza y abriendo el juego sobre el callejón derecho. Pelota para Malcorra. Este lo va a llegar a Montero. Levanta la cabeza mismo. Viene al centro. Rebota en la cola del Pitu Gómez. Sigue el memo. A ver si lo puede echar bien. Quiere ganar la cuerda. No puede hacerlo. Va para un lado, va para el otro. Se estaciona. Pelota atrás. Le va quedando la pelota. Abre. Le pasa de largo. Un defensor. Le queda la bocha. Ahora adentro para fuera. ¡Bol! ¡Bol de Unión! ¡Bol de Unión! ¡Bol de Unión! Se durmieron dos en la defensa de Arbenio. Por eso la amarilla para González que protesta. ¿Qué protesta González? Estaba habilitado el exbronde a Drogué. Y ahí estaba uno de los que volvió a la titularidad. Pagando con este con la confianza que le depositó Leo Madelón. En cuatro del segundo tiempo. ¡Amanece el complemento! Y el Tate vuelve a ganarlo. Dos para Unión. Uno para Arbenio. ¡Lo hizo Martín Favro! Nota el 20, Raúl. Gol de Martín Favro en el sector derecho. Solito tras una habilitación del equipo rojo y blanco. Quedó solo en opción de gol. Martín Favro no perdonó ante la salida rápida del arquero Billete cuando se puede venir el segundo de Unión. Ahí está.